Es tiempo de presentar colecciones de moda, otoño-invierno, todo lo que se viene, las últimas tendencias. Los colores y las texturas de la nueva temporada ya están en simplemente corrientes y los presenta Rafinata, un espacio de moda que propone un estilo para cada mujer. La colección otoño-invierno se caracteriza por ostentar múltiples tendencias y para las más jóvenes se imponen las calzas hiperadherentes en texturas engomadas que se combinan con camperas de eco cuero muy roqueras con cierres, recortes y presillas. Una buena combinación es con la camisa de gasa Animal Print con mangas a contratono, cuello y puños con un touch vanguardista de color. El colgante con dije de cruz es muy actual. Vemos a Mabel, una de las propietarias de este espacio de moda, luciendo un saco de paño velour en tonalidad beige, un clásico indiscutible cuando llega el alto invierno. Es de doble abotonadura dorada con bolsillos con y sin cierres. Lleva debajo un conjunto de pantalón de cordero y batik de un estampado vegetal muy original que es el complemento ideal de la blusa de seda de líneas románticas con delicado cuello y lazo en color verde floresta. Se abre el catálogo de fiesta para mostrarles este vestido mini que luce luna que ya le detallamos. El top es de seda fría negra con cuello buche, en tanto la falda está totalmente recamada en payettes de colores cobre, plata y negro que le otorgan un brillo inusitado. En el caso de Mabel, la propuesta es de top de seda fría con drapeados que estilizan y breteles anchos que se cruzan en la espalda. Se realza el escote con la delicada gargantilla que exhibe una lluvia de cadenitas doradas en composé con el brillo de la falda con juxtaposición de géneros que amalgaman seda fría y seda natural ligeramente plisada en oro y negro. La colección de temporada está disponible en este espacio de moda que invita a ser visitado, en el que Mabel y Agustina les atenderán con mucha cordialidad encontrando el estilo que mejor le cabe a cada mujer. La colección de género La colección de género